Gracias por dar la cara, sé que no es una buena tarde. Igual la respuesta de la gente de Esperanza, que por lo menos acá hay memoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, el equipo siempre trata de dejar todo. Creo que hoy tuvimos la pelota todo el partido, nos distraímos en dos goles. Y bueno, después cuando estás abajo se te hace difícil, los equipos se te meten atrás. Tenemos que entrar más concentrados, pero el equipo siempre da la cara por esta camiseta, así que falta mucho y no tengo duda que Chacarita va a pelear el campeonato. Lo importante es, bueno, cómo asimilan este golpe, no estaban acostumbrados a perder, hacía mucho que no perdían de local. No, no, sirve, sirve a veces una derrota así para darnos cuenta que no somos ni más que nadie ni menos que nadie, que esta es la realidad y bueno, que este equipo va a pelear el campeonato. Gracias, ¿eh? No, de nada.